¡Vamos las manos! 12 leguas y 24 tranqueras La laguna los arroyos, la rotada del caballo, culpa de la bizcachera Guarda con el perro, si te ha suelto la cadena Si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios El caballo le converso y le digo ¡Chicho, chicho! Tengo un hueso, tengo carne, tengo un bofe para vos Si veo que está la vieja, se abre un pozo y que me trague Que mandiga con bolleras y lo peor de lo peor Una vez no estaba el perro, debajo y todo contento Sin los huesos, sin la carne Y Juanita me mordió ¡Eso, eh! ¡Vamos las manos! En cada inconveniente es para visitar la pancha Cada inconveniente es para llegar a su casa Tabanos y moscas y un enjambre de mosquitos Me fusilan en el viaje, arde más donde el pasado de aguantar a tu hermanito Guarda con el perrocito, suelto la cadena Si me agarra me mastica, no me larga ni por Dios El caballo le converso y le digo ¡Chicho, chicho! Tengo hueso, tengo carne, tengo un boje para vos Si veo que está la vieja, se abre un pozo y que me trague Que mandiga con bolleras y lo peor de lo peor Una vez no estaba el perro, debajo y todo contento Sin los huesos, sin la carne Y Juanita me mordió Y Juanita me mordió Y Juanita me mordió ¡Fuera vieja!